Hola, mi nombre es Juan Pablo Quiñones, estudiante desde la Facultad de Informática de la ULPE. En este momento estoy finalizando la texina de grado para la licenciatura en sistemas, donde abordo dos problemáticas sociales que son la violencia de género y la accesibilidad. Genvi, una aplicación integradora contra la violencia de género. Motivación, utilizar la tecnología para dar respuesta a problemáticas sociales y garantizar que todas las personas tengan acceso sin importar sus capacidades cognitivas y físicas. Accesibilidad en Genvi. A continuación se van a mostrar unos ejemplos que nos permitirán observar cómo funciona la aplicación en respuesta a la problemática de accesibilidad. Se van a mostrar unas capturas de pantalla representando la interfaz original, cómo lo detecta el framework y un video utilizando Tallback, que es la herramienta de accesibilidad de Android. Menú desplegable. Tocar dos veces para abrir el menú desplegable. Logotipo de Genvi, imagen. Línea telefónica 144, atención a víctimas de violencia de género. La línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. Es anónima, gratuita y nacional. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911. Botón. Tocar dos veces para llamar a esta línea. Sección Recursero en Sección Acompáñame. Comenzar tu recorrido de manera segura con el acompañante virtual. Sección Información U, Enviar Alerta, botón. Tocar dos veces para enviar alerta. Menú desplegable. Regresar a la pantalla principal, botón. Tocar dos veces para regresar a la pantalla principal. Estás en Recursero Sección. Buscar centros en otra municipalidad, botón. Tocar dos veces para cambiar municipalidad. En la ciudad de La Plata se detectaron 78 centros. Centro 1, Servicio de Protección del Niño A. Dirección, calle 71 NRO 240. Estado, consultar en la lista 78 elementos. Tocar dos veces para ver más información. Centro 2, Colegio Profesional de Psicólogos A. Dirección, calle 10 NRO 1284. Cuatro, 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 cuatro. 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 Cuatro, cuatro.